43 del complemento, vendrá el envío o no, más tarjetas. Bentancur, Amor Estado en Peñarol. Ahora sí llegará el centro del huevo, Lozano bien tirado, Buscarnas, cabezazo. Goool, Mancilla, goool de Peñarol desde Dolores, llega la solución para el Carbonero. Gran cabezazo del número 9, los 44 del complemento, pasa a ganar Peñarol. Goool, Mancilla dice Peñarol 1, Liverpool 0, Melvedere. No buscaba de pelota queda Peñarol, había mejorado con los cambios, había metido bastante más. Le pegaba y le golpeaba a Liverpool, a excepción del tiro libre. Pero llega el gol, un gol que tranquiliza, un gol que llega sobre el final, un gol que se da en la agonía mismo del partido. Un gol que le permite a Peñarol prácticamente acariciar los tres puntos como visitante. Trigésimo tercer gol de Peñarol en la temporada, el undécimo en el torneo clausura primero en el campeonato.